Son las noticias, todo el mundo habla Tiene enfermedad que se desata El pánico se empieza a sentir La gente preocupada empieza a huir El virus se espace sin control Tierra mortal, no la alarma mundial El fin del mundo, no cambies de canal Es tiempo de actuar, debemos luchar O mejor que luchen otros pa' perder igual En las noticias todo el mundo habla Tiene una enfermedad que se desata El objeto se empieza a abrir Tu nato preocupada empieza a huir ¡Oh no! El virus se espace sin control Tierra mortal, no la alarma mundial El fin del mundo, no cambies de canal Sabes que es tiempo de actuar, debemos luchar O mejor que luchen otros pa' perder igual En las noticias todo el mundo habla En la oficina todo el mundo habla En las cantinas todo el mundo habla En las letrinas todo el mundo caga El virus se espace sin control Tierra mortal, no la alarma mundial El fin del mundo, no cambies de canal Sabes que es tiempo de actuar, debemos luchar O mejor que luchen otros pa' perder igual Baja y al看en Baja y al categor Gracias por ver el video